Gente buena, buena Buena No, tío Estamos haciendo un videíto del Clash Royale Como no Bueno, ya en serio Seremos jugando el modo de Batalla de Elección Pero hay una condición Recuerdan a la hermanita de Ellie Lucy La que apareció en un video Jugando al mod que hizo Una revista minero ¿Adivinen quién está aquí Conmigo otra vez? ¡Lucy! ¡Exacto, mi hermano! ¿Y quién me va a elegir las cartas? ¡Lucy! ¿Y quién es, Lucy? ¡Yo! ¡Qué pro! Bueno, sin más que hablar Sin hablar más mierdas ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿cómo que dije que es de Navidad Real? Soy una vergüenza de mi especie Bueno, demoré ¡No quiere cortar! ¡Ahí está! ¡Qué miedo, weón! ¿Qué dije, sacarte a usted? ¡Este! ¡Bien! ¿Cuál? ¡Este! 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 Bueno, vamos a ver cómo nos va La verdad, yo hubiera cambiado El cañón por el duende lanzagardos Y el gigante por la otra Y ahora que lo veo bien Técnicamente se lo le darán Me parto con esa huevada Y... Justo tenemos el cañón de cohetas Así que nos cerramos ¡Andate a la mierda! ¡Andate a la mierda! ¿Se van a tumbar la torre? ¡Andate a la mierda! ¿Cómo va a tener tan mala puntería? ¿Me puede explicar usted, Lucy? Es porque soy un imbécil ¡Un imbécil! ¡No digas mala palabra! No vale nada ¿Sabes qué es que bebé dicen? ¡Caramba! Que los papás también nos dicen Ni nada No dice nada ¡Conchitumare! Me van a hacer el mismo truco Y esta vez Me va a fallar y no ¡Hermano! ¡Deja de trolearme con esa huevada! ¡Ayúdenme! ¡Conchitumare! ¡Ey! ¡Uy! ¡Por tu culpa me tumbaron la torre! ¡Ya! ¡Ey! ¡Concentrada! ¡Concentración! Que ya nos tumbaron la otra torre Y ya quiere que vuelva a estar aquí ¡Criamos este pequeño combo! A ver cómo nos va Le apuesto que irá ¡Ay! ¡Pensé! 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 El diantero no nos sirve aún Queremos el veneno aquí Le explico por qué Porque ahora pasa rápido Entonces mejor no se ve el ilusticio ¡Iremos! ¿Dónde está la niñera? ¡Me van a matar! ya se colocó ok entonces podremos tirar al gigante con un pequeño combo que quiere hacer el minero más grande esta vez y de una lo tiro porque el minero va a ser panqueada al gigante que va a ser que pegue esta salió muy mal por una mala elección de cartas voy a subir un poquito el volumen porque siento que no se va a escuchar mucho en el audio ok de nuevo tu puedes Lucy elígeme cartas buenas este no se bien 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 no puede ser no puede ser ahora que lo pienso bien Lucy le dijiste solo las cartas del lado izquierdo o derecho no se ni que tengo combo tengo combo tengo combo maestro si tienes acá un minero y vamos a defender a su mortero con este truquito nos van a matar estos bebonazos y vamos a la horda de virus rápidamente ¿horda de virus se encarga de la mayoría? si 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 mira mira Lucy ¿crees que gane? yo no creo por favor dígame que no le hace counter ah si uno lo hizo que interesa por daños con un terremotito con un terremotito para hacer un poquito de daño al mente eléctrico porque era obvio que lo iba a poner what the fuck hermano me estoy copiando los chistes ah toquito life hack nos van a matar a los esbirros muy rápidamente pero ya sé que eso no me lo mataron no me lo mataron no me lo mataron mi deuda funcionó cierto ¿no? por lo cierto ay no 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 yo hice hola si hola ok 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 tengo counter eso soy un experto en este juego papito tome esto me lo van a tumbar y este eso fue un bugazo y no me sirvió para nada y tiran esto y ya si se preguntan por qué no tiene gente nobles porque estoy esperando que pasen estos 3 segundos y así nos vamos a cargar y así nos vamos a cargar de paso el mortero como retras ¡Ah, espera! ¡Túquitos, túquitos! ¡Habla, habla, habla! ¡Habla, habla! ¡No tengo miedo! ¡Vamos a tumbar por la torre! ¡Vamos a tumbar la torre! Y Turquitos nos van a matar a la mayoría de linditos, pero... ...yo ya tengo todo controladísimo ¡No me fallan con ese! Parece que no hay una hora de girar aquí ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No va a ser tonto! 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 ¡Sino deciendo rápido! ¡Yepa! ¿Y me entendiste? ¡Gracias! ¡Alpa ahí, loca! ¡Alpa ahí, loca! ¡Rata loca! ¡Tenemos un montón de vivos, papito y no! ¡Woo! ¡Y vamos a tumbar la torre! ¡Yeeh! ¡No! 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 ¡Se me reía! Porque no sé si hijas para el espacio Confusión Alta Vamos a ver que nos toca La última Unas últimas palabras Antes de despedirnos Pues Llemos Ay, espérate Bueno, claro A ver, el caballero Está bien, está bien Sí No, yo quería el otro Bueno, eso porque Sí, me dio las mejores cartas Que creo que eres, Lucy Este man se quedó marihuanaéndose ¿O qué? Tengo miedo, tengo mucho miedo Tengo demasiado miedo Tengo, tengo Ya puedes parar, por favor Ya, 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 ya Ya para, por favor Tengo con Ya, 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 ya Ya para, ya, ya para Ya para, por favor Ya para, ya para Ya, ya, ya para La gaste La gaste Tengo demasiado daño Tome el caballero Nos va a matar a alguien No, ninguno Me voy a lo largo No te duermas, estamos en pleno vio Tiramos a los guardias No te duermas en mi brazo, por favor No, este no es el momento Lucy, no Lucy, ya Ya, ya, ya Por favor, ya ¿Estás tapando? Lucy, no Lucy, ya, por favor Ahorita no es tiempo de dormir ¿Dormí? ¿Usted lo que quiere es que pierda o qué? Ok, encontré forma de acomodarme Ok, ahora sí quiero acomodarme Las alkearas se encargarán de todo Y nos van a tumbar las alkearas Sin embargo, tengo el toquito perfecto Y le hago la máquina a volar ahora Eso es todo, ya Eso es todo, amigos Inves, me miero Vamos Más que ver Vamos, vamos No me falta ganar esta partida Uy No estamos a nada Uy Me va ganando Me está ganando Me está ganando Es que le diste Le diste algunas cartas Cuando le echas a él Porque cuando le echas alguna carta Le puede llegar hasta él Uy, yo le iba a decir Uy, yo le iba a decir Toma Uy, le di Ok, ahora las pendejas le van a tener que dar un par de putazos Tiramos a esto y a esto aquí Ok, es muy buena idea porque está el 2, no puede ser una se fue Tiro los guardias para poder hacer un poquito más daño Tiro los guardias de carga Y tiramos Sí Tiro los guardias de aquí porque Tiro los guardias de aquí Le tumbamos la torre porque se irá pro Como de que no, como de que no Y un Uy Uy Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar Quitamos esto Probado Y ganamos la partida Sí, sí señor, sí señor, sí señor Una más No Una más Una más, una más Pero jugando en el torneo al mini P.E.K.K.A Como de que no Ok, tú No, no, no No, no No, no Quitamos hechizos, pero bueno Tengo una pregunta ¿Cómo vamos a matar al mini P.E.K.K.A? Así está el mini P.E.K.K.A Tenemos que guardar a este Pan Tenemos que guardar a este desgraciado para el final Vea, estos panqueques pueden curar ¿Ah? Estos panqueques pueden curar El panqueque que no es guardado Tiramos a la princesa Bien No, la mataron Tranqui, tranqui, tranqui Le voy a utilizar el Pipu Pipu aquí Pipu El Pipu Pipu Ok Mira, mira, mira Se nos tira el mini P.E.K.K.A Que hagamos Wow ¿Qué es que? Deja espamiarme Emoticón ¡Uuuuuh! Te tiro esta huevada Y no tengo counter Bueno, sí tengo counter Ahora solo hay que esperar No mentira, no esperemos Tiramos las dos brujas de paso Tira el mini P.E.K.K.A Tira el mini P.E.K.A No tengo el liquid No, tú juegues mi mini P.E.K.A ¡No! Cagamos, cagamos, Luzi Cagamos, Luzi Cagamos ¡No puede ser, no! ¡Ay, tú te salió un beso, Luzi! Ay, cabrón ¿Qué te parece a tu hermano? Pero pues no sé Men, es que apenas eran Es que tenemos la niña Ah, ya Men, no puede ser Bueno, supongo que fue todo el video Espírate Chao Ese sí fui yo Jajajajaja